Aquí ya le eché la maicena, los paquetitos de maicena y lo estoy moviendo, lo muevo, lo muevo y ahorita les voy a enseñar como está quedando la textura del atole. ¿Ves? It's thick, nice and thick. Entonces lo muevo un poquito más, la razón por qué le echan la maicena en un platito con agua fría es para que no se hagan grumos, porque si le echan la maicena directamente al agua herviente se va a hacer muchas bolas y cuando metan la crinolina pues va a parecer que traen pedazos así grandes de maicena, como que sí. Y trataron de hacer este galletitas. So lo meneamos, lo meneamos, lo meneamos y si miran se está haciendo bien bonito. Queda blanco tipo resistol. Ok, y le dejamos tantito que hirva. No me lo está. Ok, y se hizo media olla. Media olla con los dos paquetitos. Entonces, le pueden echar un poquito más de agua para que quede más líquida, pero entre más el atole esté más grueso, va a quedar más dura la crinolina. Ok, so dejen ver si puedo meter el plato. Porque miren como, ya ven, queda, queda grueso, tipo atole. Entonces, este, y ahorita la voy a dejar un ratito y voy a meter la crinolina. Part 3 coming up.